No somos de los que maquillan datos, de los que maquillan triunfos o cifras, porque nadie de ustedes, ninguna persona de la comunidad Nicolaita lo merece, pero además eso no sirve para nada. Caso contrario, hablar con la verdad nos permite crecer, nos permite avanzar y lógicamente hacerlo de forma sostenible. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por ver el video.